Oye, el día está para desviar y monchar sin parar y qué mejor manera de manifestarlo que con la app de McDonald's, Ofertas y Delivery. Ahí encontrarás la super mega deliciosa oferta exclusiva, mira, de combo mediano de 10 McNuggets más un cheeseburger por $5.25. Aprovecha, baja la aplicación de McDonald's, Ofertas y Delivery, obtén tu cupón exclusivo y redímelo en tu próxima visita. Dale para McDonald's. Y aquí yo tengo a Rosa con Monchi y los muchachos. Rosa, su esposo es eléctrico. Me di cuenta, me di cuenta. ¿Qué te debo? ¿Qué te debo? La propina también. A todo el mundo, pero la propina. ¿La propina también? Claro, claro. Está bien. Y, Yantri, mételo a los dos, no hay propina, ¿no? Yo sé más que tú. ¿Cuánto se hizo, Monchi? 243. 243. Lo cuadramos a 260. Ahí está la propina. Gracias, muchachos, pase por ahí. Óyeme. Gracias, muchachos. Y ya yo quiero regalar esta motora. J.D., nos vamos a regalar esta motora. Mira, a moverte de manera segura y divertida con la scooter 100% eléctrica de tu planta PR.com. Disfruten familia y únete a lo nuevo. Scooter no omite ningún tipo de gas. Yo la tengo y es un éxito. Corre bien duro. Mira, mira. Mira lo que vamos a hacer, Carlos. Mira. Esta es la llave, ¿verdad? Esta es la llave de ella. ¿Ok? Mírala aquí. Saco la llave y la llevo directamente a la tómbola. Ok. Cerramos la tómbola. Le damos vuelta a la tómbola, Ivana. Y venga para acá, mi amigo. Mi amigo, venga para acá. Su nombre. Kelvin. Kelvin. Mete la mano ahí, papito. Se la llevan hoy. Kelvin, ven para acá. Vamos, Kelvin. Mira, Kelvin. Si esta llave le da para el lado y abre y es la de la motora, te lleva a la motora. A la una. Se va. A las dos. Se va. A las dos. Y. No. Gracias, Kelvin. Pasa por ahí, papito. Próxima participante. Venga para acá, Angie. ¿De dónde viene, Angie? De Cidra. Angie. Si esta llave. ¿Eh? Oh, oh. Esta va a subir la 172 por ahí para arriba. Va a disfrutar. Va a subir la 172. La va a pasar bien. Y después va a llegar por lo menos hasta el lago. Ahí donde está ahí el lago. Si esta llave gira. Ah, usted se llevó esta scooter para Cidra. Tres, dos, uno. No. Gracias, Angie. Venga para acá, mi amiga. ¿Su nombre? Darelli. Darelli. Coge una llave. Creo que se va. Tengo una buena vibra que creo que se va. Se va. Oye, Alex. Alex. Oye, Alex. ¿Qué pasó? En esa scooter puedes ir para Calle y el sábado a las 3 de la tarde. Este sábado. Y después para Gurabo a las 7 de la noche. Exacto. Que va a estar todo el colillo de Puerto Rico gana ya. Vamos para allá. Si esto gira, te llevaste la motora. Tres, dos, uno. Preparada. Y. 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 ¡No! Gracias, mi amiga. Pase por ahí. Ay, no pudo ser. Venga, mi amiga. Coge la llave, rapidito. La última, la última. La última. Se va a la scooter. Creo que sí. Rúbela. Vámonos. Vámonos. Y. Tres, dos, uno. ¡No! Gracias, mi amiga. Mis amigos. Nos vemos. Ahora nos quedamos con Puerto Rico gana. Aquí pendiente. Todo Puerto Rico gana porque ahora llegó el momento de los Latin America Music. Buenas noches. Nos vemos mañana. Vamos a verlo. Latin America Music Award. Pa'lante, pa' atrás. Izquierda, derecha. Levanta la mano. Y pa' afuera. Pa'lante, pa' atrás. La exterminación. Te aguanta ella. O Это. ¡Gracias!